Hola y bienvenidos fans de LB Games Soy LB2M aquí en Somerville Perdón que empecemos directamente No se ve la pantalla de espera porque me he equivocado y le he dado ¡Ah! Se me cayó el mando a las piernas de lo mucho que ha vibrado No se de que va, es un juego de estos cortitos El poco tiempo que me queda de Game Pass Mientras me paso el Lies of P Pues vamos a echar esto rapidito también No es muy largo, creo que es eso Es un monolito Como molan los obeliscos, así como concepto Jump Ship Presenta Lo he dicho, creo que no es muy largo Unas tres horas a lo mejor, pues cuatro Cuatro vídeos Ah, se desconectó algo Low Poly Se ve muy granuloso, ¿no? Como con mucha granulación Uf, eso no tiene sincronización vertical ni de coña En teoría es como triste ¿Cómo vale esta secuencia? ¿Cómo vale esta secuencia? ¿Qué tal? O ha amanecido El amanecer dragón sigue un poco de lag La granjita Bueno, granja, no La casa La granja no es Porque no No hay cultivo, ni ganado, ni nada Ya va, si hay ganado, una casa ya está Perruche, te llamas de un matrimonio Y de aliens Creo que va de aliens, no lo sé No he visto más que alguna foto Hay un chamaco Hola, como lo he levantado Esperando a tomar el control para revisar los ajustes gráficos Ahí, en esa posición estoy ahora Vamos a morir Qué americano Dormirse viendo la tele Todos ¿Qué? Sí que son aliens Oh, you can pet the dog in Somerville Ya está Ya ha salido en la página Lo han conseguido Impresionante Lo primero que he hecho es ir a petear al perro ¿Qué le pasa? ¿Anda mal? ¿Eso es un perro ¿Qué coño es esto? Ah, es un peluche Es un peluche conectado a la luz Por algún motivo Ah, que cuando se suelta hace luz Es el mejor item del mundo Por cierto Sí, hombre Que soy para ti ¿Se han guardado? ¿Se han guardado? Sí No sé si vende como granuladillo Pero vale ¿Qué hacemos a mi mir ¿Qué hacemos a mi mir o qué? Se está oyendo un chungo ¿Eh? Ah Ah Madre mía la que te has ingeniado ¿Qué ellos tendrás? ¿Dos? ¿Un tres? Más no Entonces ya la cocina Pero que es un piñuelo Vamos a comer basura A dormir en la cama del perro Vas a coger cuchillos No hay nada que hacer, ¿no? No es como... No puedo... Ah Madre mía Me la hicieron otra vez Me pusieron trapos amarillos Para saber que podía subir por ahí Madre mía Malditos videojuegos El control está un poco para allá, ¿eh? Me pusieron trapos amarillos Madre mía Los videojuegos No hay motivo por el cual yo haría esto Pero vale Tengo que pensar Cómo pensaría un niño, supongo ¿Qué haces? Madre mía Me han vuelto a poner una estrella amarilla ¿Pero qué? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace el niño? ¿Por qué me han...? Hostia, qué poco dura el peluche ese Es decir, duerme bien el papi Llevas a él, ¿no? Espera, vamos a apagar la puta tele Como que no puedo apagar la tele Dice esto con las manitas Llevas a él, ¿no? ¿De acuerdo? No puedo apagar la tele No deja parar la tele Supongo que tiene que haber una fuente de luz Obligada No conozco la motivación ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué estoy yo haciendo esto? Para que el perro sobe A mi Mir ¿Qué es la puta comida? ¿Tú te crees que estas son horas? Pedazo de desgraciado Mira, lo que he querido se lo tiene Por eso esto va Que te ponga comida, dice ¿No hay filetes aquí o qué? No me cae ahí comida de perruche Venga Qué susto ¡Ah! Ahora de verdad Coño Ah, qué bien Pues sí que eran aliens ¿Qué es lo que está pasando? 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 Jesús Nos piramos ¿Dónde? Al sótano No Ah Cariño ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ah, bolsa No sé si hay un botón de correr Pero A este señor le falta sentido de la urgencia ¡Jesús! A ver, a soltar la bolsa Y a tomar por culo ¡Oh, oh! ¡Sit, fuck! ¡Oh, oh! ¡Tío! 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 Un alien Es un humano Es un humano No da poderes ¡Uy! Perdón Perdón No sabía que Si tabulabas Se pausaba Se creen que has palmado Y te van a dejar ahí El perro se quedó contigo Ah, pintura amarilla, ¿no? Mi enemigo ¡Eh! Hostia Podemos hacer que la luz sea Destructora de materia Qué loco Entiendo No me tengo que preocupar del perro, ¿no? Que el perro va un poco por su cuenta Vaya ¿Qué? Sí, el perro va por su cuenta El abogadip sí llegó Vamos Qué rápido has asimilado esto, ¿no? ¿Qué coño? No se puede coger Es claramente un algo, pero... ¡Ah! Sigue Él también puede Es que hay un huevo Me da como mal rollo no ver al perro No me tarda mucho en seguirme Pero ¿y esto qué? ¿Esto se puede coger? Está un poco para allá el juego, ¿eh? ¿Qué quiero decir? Se ve... Hay momentos de temblor muy raro Pistas mierdas que pasa con ellas Venga, chuchín Wen Céslao es el nombre de mi perro ahora Ah, vale Pero ¿qué son esas mierdas? ¿Qué son esas mierdas? No sé, no sé, no hay nada por ahí, ¿no? No sé, no sé, no hay nada por ahí, ¿no? La Apocalipsis ha llegado a Nevada Yo, tío, el perro me sigue muy lejos Ojalá a mí me acerca Solo por la sensación de tranquilidad ¡Hostia, que hay un mar allí! ¡Qué miedo, no! Este juego era de los creadores de Limbo, Inside y etcétera, ¿verdad? De las pandas de locos esos Me quiere sonar que sí Es posible que sí ¡Ah! 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 Oh, fuck Se ha visto al... Al hombre de rojo con él también ¡Eh, míralo! Está ahí Me la va a liar Me ha matado Me ha caído encima Me ha caído encima, no me he dado cuenta Vale Fuck me No puedo... No puedo romperlo Se cae muy rápido Vale Vale, espera Ah, vale Ya está Esto se podrá hacer así Esto es una nave de esta gente Pero hay como dos bandos, ¿no? Porque el que te dio la luz No sé si son los... No sé si el que te da la luz son los mismos que los que te... Que los de morado A ver que no hay nada por ahí Desde luego el man de rojo parece... Algo distinto Algo distinto ¡Anda! ¡Tenéis una religión ya! ¡No! 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 Podré tener más colores más adelante, supongo No se puede coger ni nada de esto Son pacíficos pero... No sé ¡No! 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 Como podéis traer el... No puedo extraer el... Oh shit, fuck. ¿Dónde ha ido el perro? Tío, la idea del perro diría que no se separara de su amo jamás. Opinión controversial. ¿Desde cuándo dejo estas huellas en el suelo? No sé, estoy por meterme aquí. Supongo que me moriré, pero vamos. O sea, necesito que el perro se... Que el perro se sube a la balsa. ¿Dónde está? ¡Panzo! ¡Hueceslao! ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi chico? ¿Dónde está? ¿Dónde está el perro? No sé, yo voy a cruzar. No sé, yo voy a cruzar. ¿Dónde está? No sé, yo voy a cruzar. ¿Cómo vibra el mando, tú? ¿Se habrá apañado un céslao para venir? ¿Por su cuenta? ¡Lombre! ¡Los pelotones! En la otra dirección, ¿verdad? ¿Qué coño hago con esto? Me llevo miedo a la vida del futuro ¡Ah! Sí que llenar el cubo con mierda del futuro Si, lo hay que llevarlos hasta allá Pero no me da, ¿no? No, se les acaba enseguida el... Se les acaba enseguida el... El focus No, es que no les da focus, ¿eh? Tiene que ser esto seguro, pero... Pero no sé, no sé cómo Me extraña que esté tan apurado, ¿sabes? O sea, no, en malos juegos te dejan un poco de cancha Pues que llegan aquí y se piran O sea, les da igual ¿Ha venido ya? No, es que se vuelven al agua, tío Es que se me... O sea, tengo muy poca agua Se me acaba enseguida O sea, tengo muy poca agua Se me acaba enseguida el agua, ¿eh? Es ridículo ¿Aquí se puede subir o algo? No Es que el camino más corto es Espera, a veces por ahí No, esto acaba enseguida Hostia No sé Tiene muy poca agua, no viene O sea, no ven lo siguiente, ¿qué es esto? Loco, pues no sé Que diga si hay otro camino, pero no Y por aquí no puedo ir Tiene que ser 100% por ahí Espera, la luz de estos bichos No, es que no La luz de estos bichos no reacciona a mi historia Listo y esta no, ahora mismo no reacciona a nada Es que no llegan Es que se piran O sea, el cubo está jodido El cubo no puedo Chicos, pues no sé Queréis que os bañen esta mierda o algo Os atraiga el agua Ok Y si lo vuelvo a llenar Mientras estáis ahí No, es que perdéis el focus enseguida Aquí, aquí, aquí Joder Joder, es que se vuelven Que no les puto importa O sea, es que no llego O sea, no tengo agua suficiente Para llevarles hasta allá Amigo, ya está Vale, qué rico Ya está, ya está, ya está ¿Puede ser? Claro Ah, ya los has dejado ahí Amigo Si estos bichos se ven atraídos por la movilidad esta Para destruirla Ya está, ese es su instinto Oh, joder Ya han empezado las religiones, eh Son más juegos indie o algo así No sé, no sé dónde está mi perrito, eh Pero me lo han robado Eso es un man, oye Aquí te pego Me parece un niño Hijo Soy yo He traído croquetas Uh Hostia, esto es que acaba de reventar Oh, esto es el color morado, ¿verdad? ¡El perro! Bueno, el perro va por su cuenta O sea, hay que olvidarse de él Hostia, literal Lo acaba de destruir, ¿verdad? O sea, eso de ahí era el cuerpo O sea, que había un niño Y se lo acaba de Se lo acaba de fundir Huyendo de ti Esto tiene toda la cara De ser de los creadores Del limbo inside No me acuerdo Los obeliscos Y se los C, en contra O sea, que no salió Más la ropa O sea, que no salió 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 Eh, no, no Joder, que poco, que poco Que cutre ha sido eso Me estoy acordando y si, creo que esto es de los De los creadores de esta gente Pues me suena mucho el decir Somerville, lo nuevo de los creadores De Limbo, tal Lo suelen vender así porque es eso, ¿no? Este tipo de juegos Insight, Insight es buenísimo Insight me gusta un montón Que también habrá aquí 200.000 finales secretos Que vamos, no Ni están, ni se les O sea, ni se les espera Shit, shit Hostia, el man de rojo va a ser Va a ser mi mujer o algo así El man de rojo que hay por allá Nos va a hacer de todo Menos mal que tienes un perro más o menos grande O sea, llega a estar mi perro ahí Es que no salimos de la casa No tengo que llevar en brazos Oh, te tengo que buscar una manera de bajar Si, no me olvido de ti Ah, oh Maybe, eh ¿Qué hay alguien ahí? Oye, ¿qué hay alguien aquí? ¿Hay alguien en la tienda esta? Anda Sígueme, sígueme A ver cómo podemos ayudar a mi perro ¡Que me sigas! No me sigue Uh, habrá que esconderse ahí Hay gente por aquí Se la llevan las 12 Oh Tío, me da una rabia abandonar al perro Que flipas No me sigue No llega Esto que era Que había un concierto Ah, vale Es para deshilarlo Eso no, eh Eso no, eh No sube por aquí No sube por aquí No por ahí No sube por aquí este no llega aquel supongo que debería salvo que se superlie pero no 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 oh dios inesperado inesperado shit oh oh Vamos a responder al sonido también. They did the alien thing. ¿Eso es un barril de cerveza? Si no. Eso es un festival, pero un puto cementerio en realidad. ¡Eh! ¡Hola! ¿Eso es una persona? Pues es un monigote, es un monigote. Había que sacarlo, supongo. ¡Ah! 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 ¿Es el señor de rojo? No Es un bicho Joder ¿Qué dices? ¿Pero si me está protegiendo la sombrilla? La sombrilla no protege Si protege mientras no se vea nada de tu sombra Ah, qué buena Ah Está delineando ruido por ahí No sé si más adelante hagan usarlo de otra manera Huh Uh, huh Puedo No No llega a servir del todo ¿Verdad? Pero como, pero como si que tensa ¿Ah, sí? No, pues sí Creo que ha sido suficiente Sí Supongo que era guardado de vez en cuando No me queda mucho para pillarme Ah Bueno Mi visión Mi percepción de la profundidad Ha fallado un poquito Esa que hayamos llegado ya Ojo Un escenario Me molesta, tío Porque no De momento De momento no hemos visto nada Que el perro no pudiera hacer tan bien Entonces No sé si Si tendría que haberlo recogido de alguna manera Y se me equivocaba abandonándolo No sé Me da mucho miedo A ver Abandonar al perro Es como algo muy cruel ¿No? Sí que es un perro en videojuegos Pero yo qué sé Pensaba que no se podía coger ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? Es una pelota esta ¿No? Aquarius Es una cámara Hay que engancharlo Sí, pero necesito algo para ¿No? O sea Me falta un elemento De este puzzle Ah, vale Qué curioso El super foco Para quitar la mierda O sea O sea El foco grabado en una cámara Qué curioso Tócate una ¿Me puedo tocar una? Cobardes No te dejan marcarte una Esto de momento Parece que no vale para Oh No te dejan marcarte una No te dejan marcarte una Las cajas se han visto con negras con bordes metálicos me producen una sensación de molesta que flipas. I guess this is a bad idea. Ah, espera. Vale. Hay que enchufarle ahí, ¿no? Me flipa las conclusiones a las que nuestro querido protagonista llega, ¿sabes? Coño, ahora no puedo subir. Es que se puede aquí, ¿no? ¿Cómo he salido? ¿O qué? Hostia, ahora no se puede subir. Ah, vale. Hostia, ahora no puedo subir. No tienes niñas tristes ruedas. 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 En cuanto haya algo cercano a un guardado Lo dejamos Voy a poner una hora y pico Es un señor Ok Hay algo por aquí ¿Dónde estás? Oh, shit Ser evento Hostia puta La he guía por él Bueno, creo que sí que va a ser un buen punto para dejarlo Yo creo que aquí habrá hecho un guardado o algo Así que nada, lo dejamos aquí Próximamente más Somervio Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós